Bueno, estamos con Juan Ramón Jerez, es el director gerente de Ideas Deportivas Canarias y le hemos traído aquí porque anteriormente hemos estado tratando de ajedrez educativo con Jordi Prío y hemos hablado también de ajedrez deportivo con Alfonso Romero y esta noche vamos a hablar, o esta tarde, vamos a hablar con Juan Ramón de literatura de ajedrez o más bien de libros, que son novelas, que es para el ocio, el ocio del ajedrez Juan Ramón nació en 1964 en Santa Cruz de Tenerife, es amante de literatura, el cine, bueno, el arte en general se reconoce como seguidor de José Luis Martí, el cubano, el intelectual, escritor creó la empresa Ideas Deportivas Canarias en 2003 crea un producto propio que exporta en 35 países y está especializado en libros y novelas, ensayos con material de ajedrez en general también desarrolla actividades como conferenciantes, simultáneas y cualquier otra manifestación del mundo del ajedrez empezamos Juan Ramón, ¿qué es Ideas Deportivas Canarias y por qué lo creas? Gabón, buenas noches Ideas Deportivas Canarias surge dos años antes de crearlo por un cabreo, es decir, fui a comprar un reloj de ajedrez a unos conocidos grandes almacenes y me pedían la friolera de 126 euros por ese reloj en concreto era un DGT 2000 que hace ya ocho años que se dejó de fabricar entonces solté aquello de coño, voy a tener que montar una empresa lo que dije, producto de un enfado y tal luego, inspirado también por la librería que tenía el gran maestro Dragan Barlof en el paseo de Tomás Morales pues todo eso generó un caldo de cultivo, ¿verdad? y también porque había un vacío en Canarias porque yo básicamente lo que soy es un ajedrezista entonces en Canarias cuando queríamos comprar material teníamos esos grandes almacenes y poco más entonces claro, el material costaba muy caro en aquella época ya no te digo nada lo que era importarlo es decir, traerlo de península o al extranjero entonces vi la necesidad de cubrir un espacio para en principio básicamente los ajedrecistas de Canarias y luego, ¿por qué no? los nacionales, ¿no? y así un poco surgió todo bueno, es que tú tienes un espíritu emprendedor un espíritu empresarial un poco tardío un poco tardío no, pero bueno, nunca es tarde bueno, de hecho, perteneces a la Real Sociedad de Amigos de la Canarias creo que se llama, ¿la sociedad? la Real Sociedad Económica de Amigos del País eso es que estás en el mundo empresarial que eres una persona inquieta y que tienes muchas actividades sigamos con el mundo del ajedrez tú como eres una persona con mucha imaginación así me lo reconocías ayer, ¿verdad? te va a costar poco esto tú imagínate que sale un sorteo te toca ir a Marte ¿qué tres libros te llevarías? haría trampa me explico aparentemente me llevaría tres lo que pasa es que ¿libros te refieres en general o libros de ajedrez? libros con temática de ajedrez pues si es con temática de ajedrez el primero de todos porque cuando lo leí me llegó al corazón y está muy bien escrito es Tributo a Caixa del escritor de Vergara en Ipúzcoa Martín Arriarán ¿no? sí ese probablemente sería el primero luego otro libro que me llevaría es un libro que tiene un título en alemán que es Die Mauer ist Offen es decir, el muro está abierto o el muro ha caído que ese título da pie a la expresión que se gritaba en Alemania cuando derribaron el muro de Berlín está escrito por por Néstor Biosca Caballé policía municipal de La Seña eso hace frontera con sobre Teresa Castellón de la Plana y hace frontera con Tarragona es decir si un tarragonense tira una piedra seguro que le da uno de Castellón o viceversa y bueno él escribió ese libro es un libro increíble y lo único que tiene en alemán es el título ese sería el dos el tres pegaría varios libros como si llevara uno por eso digo que haría trampa entonces me llevaría probablemente Tres Peones Negros en Séptima de José Luis Torrego Los Talentos Olvidados del Ajedrez como no de Javier El Peón de Paco Cerdá un libro magnífico probablemente esos serían los que acompañarían al que te comento aunque hay muchos más libros que me encantaría llevarme es muy complicado elegir y supongo y si no fueran de los y si no fueran de temática de ajedrez porque a ti te gusta la literatura en general que elige un solo libro a mí me impactó mucho La Madre que lo leí en mi adolescencia ese podría llevarme o Pobre Jete también sigamos con con libros una situación que no es tan extraña ¿qué libro recomendarías a un aficionado al ajedrez que no le gusta la lectura para engancharla a la lectura? Bien eso es una buena pregunta yo creo porque hay un hay un libro que para las personas que no estén acostumbradas a leer porque claro hay gente que no está acostumbrada a leer y ve un libro grueso y se asusta yo eso lo comprendo entonces hay un libro que yo lo defino como cuando nos tomamos un jamón guijuelo un 5J y nos ponen en un platito unas lonchitas pues esa sería la novela de ajedrez de Stefan Zweig pero también hay una editorial de Cádiz que bueno creo que les tengo por aquí sí es de David Sala el jugador de ajedrez no sé si nuestros escuchantes lo pueden apreciar y está en formato cartoné está en formato cartoné tipo cómics ¿no? voy a voy a intentar mostrarlo a la cámara a ver si la gente lo puede ver en formato cómic entonces tiene poco texto y mucho dibujo pues no sé es un comienzo ¿verdad? es un comienzo es un comienzo y bueno ese podría ser un libro interesante para para enamorarse de la lectura aunque claro las cosas no se pueden forzar yo lo que creo porque yo cuando doy un curso a los alumnos les manifiesto lo importante que es leer sobre todo para eso que llamamos espíritu ¿no? entonces el otro día además en un CEO que estoy dando un curso una niña de primero de la ESO me preguntó ¿qué leer? y yo le dije lo que tú quieras como si es un tebeo lo que quieras algo que que hayan unas letras juntadas e incluso con el tiempo pues también pueden ir escribiendo sobre lo que leen es importante entonces como yo leo desde los 7 años por accidente porque yo era un niño un poco gamberrete un niño de la calle de la calle en el sentido que estaba todo el día en la calle jugando y tal y este un día me puse malo y estuve en cama unos días y mi madre me trajo un libro que me acuerdo perfectamente que era Bien por los 7 secretos de la serie Los 7 secretos de 7 secretos de la escritora británica Ingrid Blyton que por cierto fue acusada de colaboracionista como lo sería también Alexander Alekin ¿no? o sea sí, sí eso eso la amargó la amargó mucho claro obviamente es una acusación creo que nunca se probó pero muy grave pero hace daño esa escritora hizo la delicia de los niños por ejemplo de la segunda guerra mundial en adelante perfecto sí, yo quizás el primero que recuerdo es el libro de la selva fíjate y para Semana Santa son unos días concretos uno que te puedas leer tranquilamente en Semana Santa ¿qué libro recomendarías? a ver a mí me gusta mucho Polauste el problema es que que ya lo he leído todo Murakami también me gusta mucho no sé depende digamos un poco el el estado de de ánimo ¿no? también me gusta tuve una época de escritores rusos pero bueno eso yo lo que animo a la gente es que se acerque a una biblioteca o a una librería y que en función de su gusto pues se lo manifieste al librero o bibliotecario para encontrar esa pieza ese libro que vaya acorde a su carácter o su estado de ánimo etcétera perfecto bueno llegamos próximamente vamos a tener el día de la mujer ¿vale? casualmente hay también ha habido una serie una miniserie que ha estado de moda de Netflix ¿verdad? Gambito de Dama y por casualidad tú no tendrás el libro Gambito de Dama el original en el que se basa la novela en la que se basa la serie ese libro el famoso libro de Walter Tevis Walter Tevis era un ajedecista aficionado por cierto una abeja no un trofeo porque ascendió o sea ganó un torneo que creo que subía de tercera segunda o algo así él llegó a alcanzar aproximadamente un elofide de 1500 en un jugador modesto y él escribe en 1983 si la memoria no me falla se presenta el libro en 1983 y él fallece un año más tarde ¿no? entonces bueno el libro tiene que estar por aquí esta es la versión digamos original ahora el grupo Random House Penguin ha sacado otra versión que se ve la imagen de la tele y tal de la serie pero esta es la versión original no sé si se aprecia bien ¿puedes pasar algunas hojas a ver? sí bueno fácil de leer ¿no? tiene una letra sí no tiene no tiene muchas páginas tiene unas 330 yo recuerdo que lo leí con función porque me enganchó mucho la historia lo que sí puedo adelantar es que la serie no es exactamente igual que el libro bueno eso es casi imposible por ejemplo La Abuela de Beth tiene mucho protagonismo en el libro no así en la serie pero la serie en cualquier caso creo que está está muy lograda está muy lograda aunque también por otra parte porque claro hay una película que se llama En busca de Bob y Fisher es una película muy pedagógica muy para utilizar con los alumnos sin embargo Gambito de Reina que es como se llama la novela en España aunque haya gente que esté a disgusto con ese título pero es el título que se tradujo en su día digamos que es un libro que para los niños de primaria muchos docentes no lo ven oportuno por el tema de los escarceos con drogas etcétera que se manifiestan las denes pero sin embargo yo lo veo perfecto para la etapa de secundaria o sea no podemos cerrar los ojos es cuando se empieza con las tonterías entonces para secundaria si lo veo adecuado sin duda o sea es muy recomendable bien su lectura es muy amena vamos siguiendo de tu etapa de conferenciante de tu etapa porque si seguirás dando conferencias ¿no? si cuando alguien me llama para alguna cosa concreta y tal y de las que has dado hasta ahora ¿cuál es la que recuerdas con más cariño? la una que que fue en René de Piénago en Cantabria creo que fue en el año 2016 y bueno participaron gente como Nicola Lococo que dio una conferencia Lencho también si Lencho Garciano Lazagasti dio otra bueno y yo tuve el placer de poder dar otra conferencia y y versaba sobre un día cualquiera en una clase de Gran Canaria dentro del proyecto ajedrez en los CIE un proyecto que hice con el gobierno de Canaria concretamente con promoción ordenación innovación educativa y entonces recuerdo con cariño que o sea le hice ver al público como si tuvieran 12 o 13 años es decir les di esos roles ¿verdad? y entonces fue fue una charla conferencia activa participativa fue muy amena y bueno a la gente le gustó porque aplaudieron como vamos como si fuera un torero o algo así una cosa exagerada fue la ocasión en que nos conocimos personalmente tú y yo también también compartimos un mes y mantén eso es y buena conversación y luego un buen paseo eso es con el organizador a ver si pasa esto de la pandemia que tenemos ahora y pueden volverse a organizar este tipo de festivales que nuestro amigo Miguel Ángel Muela el presidente de la Federación Cantabra organiza este festival que lleva allí pues casi mil niños novecientos y pico ha llegado a llevar no sé si ha llegado a los mil alguna vez ha llegado a los mil ya son 20 ediciones y lamentablemente en el año 20 por el motivo por todos los conocidos no se pudo celebrar y hay que decir sin el menor género de duda que dentro de festivales dirigidos al mundo escolar es el el mejor pero no solamente desde un punto de vista cuantitativo que también sino cualitativo es decir la organización todos los que escuchan o están escuchando nuestra conversación saben lo difícil que es sentar a mil niños y Kaquel que es como se le conoce todo el mundo llama Kaquel o Kaquel Kaquel es un tipo es un genio para para hacer esto porque yo recuerdo estar hablando con una persona y bla bla y en 10 minutos y como se han sentado los niños ha sido algo mágico él es un genio lo tendremos un día aquí también vamos a entrevistarle también pero se sabe rodear también de un buen equipo porque hace falta un buen equipo siempre para estas cosas la verdad es que sin duda el equipo lo engrandece claro hay que saber elegir y estar cerca rodeado de gente potente eso de cual de las conferencias ya me has dicho te sientes más satisfecho me cuentas alguna anécdota de alguna de estas conferencias que has dado te recuerdas alguna una es muy muy frecuente yo voy por un tiempo y normalmente lo incumplo porque en una clase por ejemplo estoy dando una clase y y tocarme tímidamente y asomarme y decir mire es que yo tengo ahora que darle inglés a los chicos digo disculpe lleva mucho esperando dice llevo 15 minutos siento mucho haberle quitado 15 minutos porque no me tocó antes es que veía ahí a los niños tan animados porque la puerta estaba entreabierta y tal no suelo ahora he vuelto a usar reloj que además me lo han regalado los reyes magos pero tuve muchos años sin usar reloj y ahora últimamente lo miro más sobre todo para no quitarle a nadie su tiempo ni nada pero suelo alargarme a lo mejor más de lo necesario bueno más de lo necesario no pero bueno es que te entusiasma lo que haces te gusta sí estoy dos horas y a veces lo comento con los alumnos digo seguro que han pasado dos horas tienes la impresión que han pasado diez minutos cuando estás a gusto es lo que pasa bueno hemos visto que realizas un montón de proyectos relevantes ajedrez y alzheimer ajedrez en centros penitenciarios ajedrez y nuevas tecnologías en qué consiste ajedrez y nuevas tecnologías vamos a pararnos en esto ajedrez y nuevas tecnologías es un proyecto que surgió de la necesidad y me explico lamentablemente hubieron varios niños que fallecieron por ejemplo en canarias en accidentes fuera de las instalaciones escolares es decir cuando iban a la playa o incluso en otros colegios recuerdo que a un niño se le cayó una portería y lo mató en un colegio que estaba visitando a otro y demás entonces claro ¿cuál es el problema? el problema es que la consejería de educación porque cuando hay un hecho luctuoso en la moneda de cambio sobre todo en los países occidentales es demandar es decir el dinero no te va a devolver a tu hijo o hija eso está claro pero la costumbre habitual es demandar es que le duele al otro que le duele al causante eso es entonces hay demandas recuerdo demandas que hablamos de hablamos en pesetas en 100 millones de pesetas para que nuestros jóvenes escuchantes yo que sé ayúdame un poco con esto es como 600.000 euros ¿no? una cosa así 600.000 euros claro ¿cuál es la cuestión? la consejería de educación cubre hasta si no recuerdo mal era hasta el 70 u 80% claro para una persona 20 kilos 20 millones un docente que no es sino un currante hostia se le hacía mucho ¿no? entonces los maestros se enrocaron nunca mejor dicho y decidieron no hacer actividades extraescolares entonces a mí se me ocurrió que si desplazábamos un titular del centro pues mira tú que eres vasco de tu población lo trasladamos por ejemplo a Bilbao Capital al colegio X vienes tú como padre de alumno o como jefe de estudio o lo que designen el centro y yo me desplazo a tu colegio entonces aprovechando un proyecto que se llamaba Medusa que era equipar con ordenadores a los centros los niños jugaban usando programas como el de Chefei entonces digamos que nosotros lo que hacíamos era velar para que la competición se desarrollara dentro de parámetros éticos ¿verdad? que no hubiera ninguna cosa extraña ninguna triquiñuela y al mismo tiempo en vez de desplazar autobuses de un centro a otro con el costo que eso supone nos lo ahorrábamos en seguridad en buses o guaguas como decimos aquí etcétera entonces fue un proyecto fantástico un proyecto fantástico pues sigamos con tus proyectos me ha chocado el nombre Yoga Dred ¿qué es eso? bueno yo lo diseñé en mi mente como Yoga Chess pero que es lo mismo porque Chess es ajedrez en inglés Dred es de ajedrez y Yoga pues la práctica filosófica que hace años pues practico no esto también es muy interesante ¿cómo surgió la idea? la idea surge porque cuando estábamos desarrollando el proyecto ajedrez en los síes recuerdo un día en un colegio capitalino que eran las ocho y media de la mañana y habían adultos un docente con otra no sé si era otro compañero o alguien de administración discutiendo y en fin estaban un poco alterados y yo pensé para mis adentro si a las ocho y media de la mañana están prácticamente comenzando la jornada están así desprezados y alterados ¿cómo será a las doce? eso fue lo que pensé cuando vi esa situación porque claro si tú dentro del aula en vez de estar centrado relajado estás nervioso estás de mal humor y tal eso incide en tus alumnos obviamente entonces pensé conchale si pudiéramos unir el yoga desde el punto de vista de la relajación y de la tensión lo de la concentración es una meta superior porque todo el mundo habla la ligera de la concentración y la concentración no es algo sencillo para los ajedrecistas que llevamos muchos años nos puede resultar más accesible no digo que sea fácil entonces la idea del proyecto de yoga y ajedrez o yogadrez era dirigido no solamente a los alumnos sino al docente que en ese momento estuviera en el aula que se centraran en sí mismos trabajar como digo la tensión intentar trabajar la concentración y mediante ejercicios o asanas de respiración cuando terminara esa sesión que ellos estuvieran más equilibrados más centrados más felices y que el resto de la jornada pues se lo pasaran pipa esa fue un poco de cómo surgió la idea y cómo se se desarrolló recuerdo si me permite que la revista Capaquine dirigida por Luis Fernández Siles revista que lamentablemente desapareció del panorama y se hizo eco en uno de sus números de este proyecto cosa que agradezco desde aquí y bueno ya se lo dije en su día bueno otra cosa que he visto que has participado también es en un récord Guinness bueno fui uno más de los que participamos sí eso fue un proyecto de la Federación de Ajedrez de Gran Canaria conjuntamente con instituciones oficiales y ese fue muy interesante porque recuerdo o sea era una organización tan perfecta porque había equipos de la policía no te lo pierdas de la policía o sea agentes de policía o una unidad de la policía especialista o especializado en carterista que iban de paisano estaban entre el público porque claro estamos hablando de una aglomeración de gente tremenda toma en cuenta que se sentaron tres mil setecientos diez niños y niñas que era la capacidad máxima en realidad había más niños y niñas se consultó al responsable que había allí de récord Guinness y no no se permitía que o sea una silla un niño no se permitía añadir más niños entonces oficialmente fueron tres mil setecientos diez niños y niñas que se batería el récord Guinness habían equipos hospitales de campaña quien colocó las mesas y las sillas milimétricamente esto es algo impresionante esto fue el ejército de tierra no recuerdo yo ser bien en el aire si era infantería o cual supongo que artillería no y lo asombroso de esto José Manuel es que cuando esas mesas y esas sillas salían de los y es centros de primaria de la capital de las palmas de Gran Canaria de la isla de Gran Canaria entonces esas mesas y esas sillas se colocaron tal cual estaban te pongo un ejemplo imagínate que en este pupitre había un lápiz así y por aquí el afilador pues creo que se tomaron fotos y demás y esa mesa luego cuando se devolvió aquí se puso el lápiz como estaba y el afilador solo una organización como el ejército pudo ser capaz de semejante logro se colocó el día anterior y habían equipos de segurata de seguridad que velaban los tableros y todo colocado o sea nosotros en Bilbao en los tiempos del alcalde Gorordo hicimos un récord de Europa 3.131 jugadores en la Gran Vía que tampoco está mal está muy bien está muy bien aquello se hizo era grupos de 25 y había uno que daba simultáneas en 25 no eran todos contra todos y no era pero bueno estuvo muy bien la verdad es que fue una organización también fantástica bueno cuéntanos lo que quieras para ir despidiéndonos cuéntanos algo sobre o recomiéndanos algo más síganos algunos libros lo que sí me gustaría contar sobre ajedrez y literatura cuéntanos voy a intentar ser rápido y voy a ir mostrando libros el año 2020 en presentación de libros en libros que salieron al mercado de ajedrez y literatura fue un año prolífico fue un año maravilloso os voy a mostrar a cámara varias de esas novelas por ejemplo la de Jorge Benítez Nieve Negra Dioses Héroes y Bastardos de Ajedrez magnífico libro el que antes hacía referencia que es el peón de Paco Cerdá por supuesto también cómo no el de José Luis Torrego con prólogo de Antonio Gude tres peones negros en séptima sí que has hablado antes de él esta es otra delicia ¿sabes por qué es una delicia? porque el autor que es segoviano que vive en Madrid para más seña José Luis Torrego te transporta te hace trasladar con tu imaginación ya no tanto con tu imaginación el libro te atrapa de tal modo que te traslada a ese café de la Regence perdónen mi francés que yo no soy francés de la Regence o de la Regence como se diga y te hace sentir como que estás viendo una partida de la Bornais o de cualquier monstruo de estos una maravilla del libro son varios relatos como varios afluentes y luego tiene un relato final que van a desembocar en el río luego otro libro magnífico pero magnífico es el de Javier Cordero Fernández este autor es Conquense son los talentos olvidados del ajedrez este es un libro que tiene el prólogo nada más y nada menos que el de Miguel Ángel Nepomuceno una de las voces más autorizadas hablando de historia del ajedrez de este país y desde aquí si nos está escuchando ¿de qué versa este libro? ¿perdón? ¿de qué trata el libro este? ¿sabes? mira este libro habla de esos talentos que a juicio del autor no han sido reconocidos suficientemente por nombrarte alguno así Carlos Torres repito el gran talento mexicano que le pasó fue una historia muy similar a Paul Murphy ¿verdad? se retiró muy joven tuvo problemas mentales etcétera hay una cosa extraordinaria en este libro hay muchas pero hay una que me llamó poderosamente la atención y recuerdo que llamé al autor para preguntarle los letones ¿los? letones de letonia este en la posguerra cruzaron o sea de letonia por el mar báltico llegaron a suecia haciendo escala por así decirlo y luego se trasladaron a Alemania ¿verdad? en Alemania se jugaban torneos y muchos de ellos emigraron pues a Estados Unidos o Canadá me llamó poderosamente la atención porque el libro te pone digamos la fecha de nacimiento y de defunción que la gran mayoría vivieron entre los 80 y 90 años yo llamé al autor y le pregunté que si sabía que comían los letones él también se hizo esa pregunta otro libro magnífico magnífico este ganó el concurso sorteo iniciativa cultural de literatura IDC un tema que hacemos desde hace ya 11 años 10 o 11 años y la guerra del ajedrez bueno los que te he citado también estuvieron ahí arriba pero la guerra del ajedrez fue el ejemplar que más solicitó las personas y está escrito por el psicólogo y fuerte ajedrecista Enrique Vietman Martín es un librazo esto es una joya del libro una joya muy bueno luego quiero nombrarlo porque es que es de justicia Germán Pires dos pasiones política y ajedrez escrito por el historiador y presidente de la Federación Isola de Ajedrez de Gran Canaria el señor Juan José Sosazuel yo llegué a conocer a Germán Pires en sus últimos años de vida yo era un joven adolescente él estuvo más de la mitad de su vida de años de su vida en la cárcel porque él era comunista o así se identificaba y era un hombre que desprendía bondad voces autorizadas lo califican si no es más grande uno de los grandes talentos ajedrecísticos de todos los tiempos de Canarias yo no sé cómo se mide eso pero eso dice luego jo este libro el de Crónicas de Ajedrez este libro del filósofo bueno de Paco Arrabal que no sé es difícil definir a Paco Arrabal este libro que se editó en 1989 1884 lo estaba mirando porque claro de memoria no me lo puedo saber todo lamentablemente la editorial que era de una editorial de Barcelona que se llama Altafulla ya desapareció y yo le hice llegar un ejemplar a Paco Arrabal a su casa de París luego nos tomamos un café allá en París y él me confesó que él no conocía este libro en español entonces le hizo mucha ilusión tenerlo luego hay libros como este que es un libro muy curioso el de Nique Cobos Urbina que es de Nafarroa o Navarra si no recuerdo mal Subwan quien mueve es decir esto la idea así era utilizar el ajedrez en grandes tragedias por ejemplo un movimiento sísmico y demás usando el ajedrez como estrategia este libro lo presentamos el autor y yo en las palmas de Gran Canaria en un conocido luego como curiosidad es que a ver este libro lírica social y amarga es un libro muy extraño que bien se ve yo decía cuando vi la primera vez este libro digo esto parece una bubilla y tal parece un pollo de pájaro entonces los últimos escritos sobre ajedrez ciudad técnica y paradoja este libro tuve la oportunidad pedí permiso a la fundación Bahía Blanca en Argentina para presentar este libro ¿verdad? y este señor muere en el año que yo nací que fue en 1964 denostado amargado sin un duro porque le ocurrió a Ezequiel que luchó contra el peronismo como el que lucha contra morinos de viento y obviamente perdió no podía ser de otra manera no podía acabar la película de otra manera y este señor está considerado con José Martí José Martí Pérez José Martí Pérez que lo nombraste al principio que se utiliza como abanderado en la revolución cubana pero él está muy arriba de eso en mi paisano Benito Pérez Galdón están en una lista de seis prohombres de los últimos doscientos años probablemente con el permiso de Borges es una de las voces más importantes del siglo XX de Argentina y luego hay un libro por aquí muy curioso pero muy muy curioso que es el libro más pequeño que tengo a ver si soy capaz de enseñarlo y te va a hacer mucha ilusión hombre ese de nuestro amigo Eduardo Scala estaba pensando en él estaba pensando en él yo siempre pienso en Eduardo Scala porque no tengo el gusto de conocerlo personalmente pues merece la pena conocerlo personalmente pero lo conozco a través de su obra que es una forma también de conocer a una persona y es un libro muy simpático porque es un libro maravilloso es un pequeño gran libro también quiero significar este libro es una antología estos son 88 sonetos de ajedrez es un libro que acaba de salir está escrito por Josep Mercader Rianbau que debe ser catalán seguro seguro y bueno pues una antología de poemas de grandes escritores de Jorge etc y también de otros grandes poetas y demás y como no hay un libro que se ha leído poco en este país y que yo recomiendo que es el ajedrez de la filosofía hombre o sea filosofía amor a la sabiduría el ajedrez del amor a la sabiduría solamente por un título así hay que leer yo creo que la filosofía que es la piedra angular que nos sostiene y que nos da la razón de ser etc debería estar como una de las materias troncales en todos los pasos que un estudiante tiene a lo largo de su vida y este libro escrito por Francisco José Fernández que es del norte no sé si es vasco o navarro no lo sé sinceramente ahora mismo de Irún creo que es de Irún pues mira pero vive en Jaén ¿verdad? en Marmolejo yo le mando por aquí un fuerte abrazo este libro creo y además lo recomiendo encarecidamente que debería la gente leerlo luego hay libros muy curiosos no sé hay uno este es muy antiguo el ajedrez de las sombras no es tan conocido por el público actual hay un libro que este me lo mandaron de Chile el último tango de Salvador Allende de uno de los grandes escritores chilenos que es Roberto Ampuero aunque para mí el mejor escritor chileno sin duda que por cierto antes me preguntaba un escritor que pudiera recomendar si tienes un estómago duro y eres fuerte de coco hay que leer a Roberto Bolaño sin duda alguna Roberto Bolaño es un escritor soberbio pues su tocayo Roberto Ampuero hizo un libro maravilloso que se llama El último tango de Salvador Allende precioso el libro luego el otro día también en el blog de mi amigo Mariano García Díez hablaba de este libro famoso libro Peón de Rey de Pedro Jesús Fernández esto también hay que leerlo esto es una gozada quiero hacerme eco este creo que este escritor es vasco también este lo conocí hace muchos años El recto de la europea de Armando Astarloa Solán El recto de la europea esto para un público juvenil es un libro magnífico El recto de la europea también como no aunque no es un libro de literatura de ajedrez pero bueno esto Antonio Gude el gran Antonio Gude Antonio Gude solo hay uno bueno perdón hay dos hay un escritor que se llama Antonio Gude que escribe sobre literatura infantil y ya otro día contaré una anécdota que es para partirse de risa bueno pues el Antonio Gude nuestro Antonio Gude del ajedrez yo le edité este cuaderno y él había editado con ediciones tutor pues 15 cuadernos si no recuerdo mal este sería como el número 16 y actualmente la casa del ajedrez ha sacado cuadernos inéditos también como no este también es inédito por ejemplo el cuaderno de táctica 2016-2018 lo sacó la casa del ajedrez y también están repitiendo cuadernos que ya tenían con ediciones tutor en concreto ahí sí y Antonio Gude me confesó que de los cuadernos de táctica hasta ese momento que había sido el que más le había gustado no sé será de portada o lo que sea luego es que no me puedo olvidar es que esta gente mira David Iván Cojayepuz en palabras mayores presidente del club de Skatch San Martín presidente del club del ajedrez San Martín él interviene en esta además en esta simpática editorial porque cuidado el editor es un crack me estoy refiriendo a páginas de espumas es un crack y David Iván Co aquí participa con un cuento David Iván Co también tiene un libro magnífico con el ayuntamiento de Barcelona que son de 30 cuentos de ajedrez y yo le he editado un par de libros le he editado un par de libros que lo hemos agotado luego hay otro escritor si es que no me puedo olvidar de nadie vamos a ver este señor Germán Bielefeld Van Osterwich es chileno de lo que llaman la Suiza de Chile de Osorno ¿verdad? y tiene las historias de Chefman lo trajimos a España hace unos años me refiero a los libros jaque a la razón y tiene otro que se llama Deuda Saldada esto para lo que llamamos la lectura y la intriga es también una delicia para leer yo que sé por traerlos así en serie voy a intentar ir rápido El Rey de Bengala el famoso libro de Xavier Parmentier que se hizo una película como bien sabe y ha muerto no hace mucho ha muerto Xavier Parmentier la historia de este niño de Bangladesh que bueno que fue a Francia con su padre primero luego pudo trasladar a la familia y creo que fue campeón juvenil campeón mundial juvenil no me equivoco luego como no los libros de Ricardo Moyano el juego de nuestras vidas es la se llama la edad de oro del ajedrez Gran Canaria ahora mismo está estos dos lo editó Ideas Deportivas Canarias y el tercero Ricardo Moyano ha hecho una tirada corta hizo una aventura en solitario ¿verdad? y el libro está agotado o sea nosotros la agotamos y de ser en 48 horas hay un libro esto es un libro ya para coleccionistas José Manuel este es El Regreso en inglés ¿no? The Trout of Francis Bissen El Regreso de Francis Bissen en inglés está totalmente agotado nosotros nos queda algún ejemplar este es un libro maravilloso también también viene de Chile La Vuelta al Ajedrez en 90 años homenaje al maestro internacional René Letellier una joya como nunca por supuesto no me puedo olvidar de este libro por los nuevos laberintos del ajedrez del maestro Fidel Marcelo Reides y Gustavo Águila bueno Marcelo Reides en Facebook lo pueden encontrar y está editado en Argentina ¿no? por Álvarez Castillo no sé el libro de Raúl Sánchez este es un cubano que lleva viviendo muchos años en Gran Canaria se llama una persona José Raúl Capablanca él nos cuenta cosas que los que hemos leído mucho Capablanca yo no conocíamos cuenta cosas inéditas sobre sobre el autor también este libro lo presenté en la sala Lola Maciú Lola Maciú una gran pintora de Gran Canaria una sala en el municipio de al lado en la Villa Santa María se llama Sabor a Chocolate de José Carlos Carmona y puedo contar una anécdota porque era invierno aquí también hay invierno aunque no se lo creen en las zonas altas de Gran Canaria bueno pues el libro le habíamos puesto una fue una idea que se me ocurrió unas chocolatinas y bueno ya luego se retiraron las chocolatinas y se entregaban con notas entonces viene una señora muy emperifollada y dice ¿puedo? dice el libro huele a chocolate el libro huele a chocolate y digo a ver tiene usted razón el libro huele a chocolate digo ¿usted se imagina señora este libro en casa tapada con una mantita con una tableta de chocolate o un tazón de chocolate calentito por cierto tome le voy a regalar un chocolate y es un libro precioso esto es una historia de amor un señor un joven ve a una chica salir de un conservatorio se enamora perdidamente pasan dos guerras mundiales tienen que vivir en la distancia y él se consuela pues con notas de violín y jugando partidas de ajedrez un libro con mucha sensibilidad un libro precioso si te gusta el misterio esto es un libro mitad histórica mitad ficción el de final de partida en Córdoba un libro también estos que que dices voy a seguir un poquito más voy a seguir un poquito más una portada bonita luego yo que sé libros como esto podría ser un gambito de Dama pero es una canción de amor de David Vicente que ha ganado un premio en Getafe y tal es muy conocido en el mundo de la literatura en fin podría seguir luego aunque no es exactamente un libro esto es una cosa que yo quiero mostrar a la cual me siento orgulloso de ser partícipe Jordi Sega es catalán perdón si digo mal el apellido es el creador de las Caixa Car las cartas de la diosa del ajedrez de nuestra querida Caixa y este es un proyecto que surgió antes de de marzo del año 20 del COVID y digamos que yo lo produjo ¿puedes enseñarnos alguna carta? si como no y esto este libro este libro estas cartas perdón son de maestras de ajedrez todos de mujeres y hoy en día que además se habla tanto y con razón que acaban de darle un premio a Sabrina a Sabrina Vega por supuesto que una de las partícipes con permiso voy a coger una tijera porque tengo la suma demasiado corta y entonces me cuesta a mí abrir esto por supuesto que está Sabrina Vega que hace poco le han dado un premio eso es el premio Reina Sofía así es por su gesto super humano y deportivo bueno abrimos ahora las cartas estas de Caixacar el 2.0 es como le ha puesto el autor sacamos aquí las cartas bueno aquí hay jugadoras célebres bueno hay jugadoras muy importantes muy conocidas en Cataluña y en España Marta Amigo pues están todas o casi todas bueno esta también aunque es de origen rumano que juega con la selección nacional de España la Ana Nace la simpática jugadora es georgiana de Georgia ah pues gracias por la corrección pues la georgiana Ana ¿cómo ha dicho que se ha apellido? Madnache Madnache está por aquí yo tampoco sé pronunciarlo muy bien pero sí es muy simpática es una gran jugadora pero es periodista también de formación por cierto sí en el torneo internacional de la Laguna estuve crucé unas palabras con ella es muy agradable no sé si habla siete idiomas o ocho idiomas es una persona muy potente y aquí está la gran Sabrina Vega actual campeona de España de ajedrez y también como no es una embajadora del ajedrez allá donde vaya porque desprende simpatía y donde gente ahí cuidado esto son palabras mayores esto es muy interesante de leer por ejemplo sobre Sonia Graf o Sonia Graf un poquito más la célebre jugadora alemana en fin estas cartas además de servir para conocer y reconocer las distintas jugadoras que han formado parte de la historia del ajedrez y que forman parte en la actualidad a través de la página web de de CaixaCard pues se pueden realizar varios juegos con esta cartas entonces es muy recomendable y bueno yo creo que a grosso modo hemos hemos hecho un buen repaso si bueno este libro también está muy bien de Ricardo Calvo Lucera la evasión del ajedrez del converso calisto un libro que ya tiene ya sus años y que actualmente está disponible en ideas deportivas canarias bueno un libro que leí yo en el año 87 88 creo que fue posterior al campeonato del mundo de Sevilla entonces tuvo que ser en el año 88 muy conocido por todos los aficionados el hijo del cambio de Cari y Caspar y bueno en realidad hay bastante más libros he hecho una selección ¿sabes lo que ocurre José Luis? que cuando José Manuel perdón cuando irrumpí con la empresa y tal pasaron unos años y entonces buscaba literatura relacionada con ajedrez yo tenía muy pocas referencias y estuve como un par de años investigando y yo cuando me pongo a hacer una cosa que mi madre era de Zaragoza no te lo pierdas soy muy constante y además estaba muy ilusionado entonces era una aventura o sea encontraba libros por ahí incluso libros descatalogados hombre un libro una novela de ajedrez y luego conocí a un señor de catalán de Barcelona que luego descubrí que es la persona que más libros novelas de ajedrez tiene en lengua española y en lengua catalana del mundo o sea es un auténtico coleccionista de novelas de ajedrez se llama Salvador Joan Pérez y Águilo es un experto también brutal o sea tiene algunos libros les hice llegar a través de IEC entonces bueno si me lo permites quería aprovechar por si alguno de nuestros escuchantes tienen les gusta leer o quieren hacer alguna pregunta y tal pues me pueden si quieren escribir a esta dirección no sé si se ve si se aprecia no pero puedes más allá ahí ahí se aprecia o no no lo pondremos luego de todas formas si nos la si cantas tú por ejemplo la página web o el correo electrónico el correo electrónico sería Juan Ramón Jerez todo junto Juan Ramón Jerez terminado en Z que los canarios no pronunciamos arroba hotmail.com Juan Ramón Jerez arroba hotmail.com pueden escribir ahí y yo con mucho gusto les respondo y página web tienes las tres w punto mundo chess con las dos s claro punto es las tres w punto mundo chess punto es y el correo electrónico lo vuelvo a repetir mi nombre Juan Ramón Jerez que es mi primer apellido arroba hotmail.com quieres dar a un teléfono si como no yo doy un teléfono voy a dar el 928 661 303 repito 928 66 1303 perfecto yo antes de despedirnos solo he traído un libro pero es que como antes has dicho es el no sé si se ve de nuestro amigo Eduardo Escala si es un libro magnífico recuerdo ese libro está el blanco y el negro este libro es fantástico es de la el comisario una exposición en biblioteca nacional de Madrid en 2018 y fue con ese motivo con el que se editó fantástico estuve comiendo con él allí y la verdad cuando antes me has enseñado ese es que visitar la casa de Eduardo y ver los miles de proyectos que tiene la ilusión que tiene la imaginación tan grandiosa que tiene este hombre este poeta este escritor es fabuloso a ver si viene un día a ver si un día está con nosotros también y conseguimos asombrar igual que lo hemos hecho contigo porque hemos aprendido un montón de esta cantidad de libros que tenías ahí nosotros tenemos previstos los programas en media hora pero es que te veía tan ilusionado lo veía tan interesante porque en tan poco tiempo se ha hecho un repaso tan extenso a literal no sé si llevamos media hora porque suelo perder mucho la noción del tiempo vamos para 55 minutos vamos como dice un amigo mío que es ingeniero de telecomunicaciones dice el tiempo no existe yo voy a terminar creyéndolo muy bien Juan Ramón espero no haber cansado aquí a los espectadores me preguntaba un ajedrecista conocido mío si se pudieran hacer preguntas en directo no tengo ni idea pues sí hay un montón lo que pasa es que estamos léeme alguna yo contigo muy rápido es que tendría que abrir es que hay un montón hay pues a lo mejor hay 50 no te exagero haces así con la mano coges una es que lo lleva otra persona por eso estamos preparando todos los sistemas para estar atendiendo a la vez los otros no lo verás verlo desde ahí en otra pantalla qué pena pues yo encantado de contestar preguntas bueno si la sé sí además tenía a ver espera mira tengo vamos a terminar tengo de Joaquín Fernández Amigo esta la tengo de antes además es Amigo o Amigo 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 es el apellido catalán y creo que este es Amigo si no recuerdo mal pero es que él si no recuerdo mal es de León de origen de León si es nacionalizado catalán es otra cosa pero es leonés sí sí es orgulloso de serlo sí 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 por supuesto igual que está orgulloso de donde vive y de la tierra en la que está por supuesto sí sí cómo no a ver y de Teruel también de una zona de Teruel me dice Juan Ramón podrías decirnos los libros más vendidos esa palabra los que más los que más demanda tienen en IDG los tres libros que más demanda tienen a ver la novela en IDC IDC como todos ustedes sabrán o se imaginarán son las siglas de Ideas Deportivas Canarias en IDC la novela libros de literatura y ajedrez salen con frecuencia claro yo suelo hablar de los libros que además como los leo todos de literatura pues me es fácil hablar de ellos y por supuesto los libros de temática escolar de temática escolar por ejemplo hay un libro José Manuel que se llama Las transversalidades del ajedrez precisamente escrito por Joaquín Fernández Amigo este editorial Balayo ese es un libro porque él tiene también él tiene libros muy importantes él y otros compañeros como La gamificación del ajedrez es un libro que se mueve muy bien que rota muy bien por supuesto los juega y aprende y luego también de Rime que es un editor holandés que ha hecho un gran trabajo con un sello que se llama Hoy ajedrez son los famosos cuadernos de trabajo del método holandés ¿no? que los está los ha traducido el español el mercado cinco cuadernos son muy económicos y eso se se suelen colocar muy bien tienen mucha demanda tienen mucha demanda bueno te voy a hacer una última pregunta porque nos hemos ido un montón es que estamos a gusto a ver Joaquín también Joaquín dirige el proyecto Ajedu ¿verdad? tú y yo somos tú y yo somos miembros acaba de haber un congreso de Ajedu y entonces me decía tres puntos fuertes tres puntos débiles y cómo se podría mejorar te lo pregunto a ti a ti a ti y nos puedes dar tu opinión de Ajedu tres puntos fuertes tres puntos débiles y cómo se podría mejorar bueno me está metiendo me está metiendo en el lío a ver para contestarle o contestarle voy a poner el ejemplo de Yogadres hablé con varios maestros de yoga para presentarles la idea y los tres primeros dos de ellos no lo veían por cierto luego participaron en el proyecto y cambiaron de opinión o sea no entendían mi proyecto o no sé yo creo que sí a lo mejor se asustaron porque estaba el ajedrez por medio y tal pero en realidad cada uno llevaba su parte ¿verdad? entonces yo creo que Ajedu que es un grupo que componen personas muy brillantes del panorama nacional español internacional del panorama mexicano y hago hincapié en México nada más México es un gran país por supuesto de Perú y tantas naciones hermanas iberoamericanas incluso de los Estados Unidos y me parece que hace una labor magnífica porque además hay grandes docentes que participan en este proyecto que redunda en en todo en los padres en los niños en otros colegas maestros etcétera pero yo creo así se lo hice saber que Ajedu puede intervenir evidentemente es una entidad sin ánimo de lucro pero que está para beneficiar para ayudar a los pedagogos de la ajedrez perdón a los pedagogos de la enseñanza en general y que evidentemente el ajedrez no voy a decir nada nuevo es una herramienta es un vehículo de comunicación precioso para entendernos las personas y también cómo desarrollar las inteligencias las habilidades etcétera pues yo creo que el grupo Ajedu tal vez yo lo veo más grande desde afuera que Joaquín desde adentro o sea yo veo Ajedu muy grande porque es un grupo grande y no me refiero solamente al número de usuarios sino al interior del grupo es decir la esencia del grupo estamos de acuerdo entonces yo creo que el grupo puede incidir más en la sociedad civil en la sociedad política con proyectos más ambiciosos por ejemplo junto con la FEDA o con los organismos pertinentes reunirse cómo no con el Ministerio de Educación de este país e instar a que estudien en profundidad la introducción del Ajedu en el resto de las comunidades autónomas que todavía no lo han realizado y de una forma más perenne no de forma intermitente que es como lamentablemente en España se hacen muchas veces las cosas yo recuerdo una vez una entrevista si me lo permite creo que era sí Reñer Vázquez creo si no recuerdo mal estábamos hablando sobre el método cubano entonces hago la pregunta ingenua de los niños en Cuba cuántas veces recibían clases de ajedrez todos los días y los fines de semana uno sí y prácticamente el otro también juegan torneos y están divididos por niveles hay ocho o diez niveles de progresión con un equipo de preparadores de preparadores magníficos ¿me entiendes? no sé ¿por qué digo esto? porque en España muchas veces un niño está en clases de ajedrez tiene un profesor que le hace trabajar y tal y determinados padres pues ven que están sobrecargando al niño o no sé qué o están un mes y se marchan en fin que España tiene una oferta digamos de entretenimiento y de ocio de conocimiento etcétera muy amplia y tal vez eso nos hace elegir cosas y luego desestimarlas caprichosamente ¿no? sí bueno yo en ese aspecto además tengo digamos que bastante que ver también de hecho por eso empezamos este ciclo de charlas bueno no he terminado de responderle a Joaquín perdona se va a pensar que me estoy escaqueando tres puntos fuertes y tres puntos débiles sí bueno yo creo que a lo mejor perdemos mucho el tiempo con lo que se llamaba antes besa la mano es decir ¿sabes? besa la mano es decir estamos siempre abusamos mucho de los halagos quizá pero bueno no sé si eso es un punto débil o un punto fuerte igual estoy yo diciendo cosas por decir yo creo que que hay que aspirar a metas mayores con los pies en la tierra como los tenemos o como creo que los tenemos pero creo que se puede y se debe aspirar a cosas mayores es decir a nadie o casi nadie de los que están en el grupo yo diría que a nadie hay que convencerlo o convencerles de los beneficios tan grandes que tienen las hermanas a los que tenemos que convencer y más que convencerlos diría yo que ellos se convenzan es al resto de la sociedad civil ¿verdad? entonces ajedo por muy modesta que lo quiera ver mi querido amigo Joaquín Fernández amigo por muy modesta que lo quiera ver sí que sea o modesta y humilde no significa que no pueda incidir positivamente en que una serie de personas digamos con capacidades de decisión puedan reflexionar sobre sobre lo que puede ofrecer el ajedrez en la escuela perfecto bueno pues nos hemos ido a más de una hora pero es que hemos estado muy a gusto la verdad es que yo no he cenado no he cenado pero es como si hubiera cenado estar aquí con ustedes es como cenar muy bien pues nada ha sido un placer la próxima semana estaremos con Juan Antonio Montero Aleu Montero Aleu eso es del Chesmagic de Mérida que hacen un trabajo soberbio y vamos a tratar un tema además que ya lo iremos diciendo durante la semana un poco inédito para lo que suelen hacer ellos aunque lo hayan hecho hace años pero no lo tienen en su catálogo de actividades habituales bueno pues nada un placer y seguiremos hablando de verdad que sé que hay un montón de preguntas muchísimas preguntas pero el monitor no tenía habilitado para verlo ahí a la vez y entonces no podía se me ocurre que mi facebook si me lo permite que si me quieren encontrar en facebook es Juan Ramón Jerez López cuidado porque hay un tal Juan Ramón López Jerez no no Juan Ramón Jerez López si quieren también pueden trasladar esas preguntas o tu equipo o los propios usuarios los propios protagonistas que yo con gusto se las respondo vamos perfecto pues nada un placer Juan Ramón me he decidido con uno de los libros que me llevaría a Marte me has dicho a Marte a Marte a Marte a Marte a Marte a Marte